¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué no dijiste que estaba en el hospital? Así es. Bueno, ¿y en dónde está? No me digas que ella vendrá para acá. Claro que no. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué está pasando? Augusto, te estoy hablando. Augusto, ¿qué no me escuchas? Si Yamán se entera es el fin. Qué bueno, ¿te desharás de él? Compréndelo, no se asesinará. Tengo que buscar la manera de callarle la boca, encuéntrala, habla con ella, dale dinero, lo que sea, pero hazlo. ¿Sabes algo, Seida? Todo esto es tu culpa. Así es. También fue por mí que tú tienes todo. Hasta la sociedad con mi esposo. Yo logré eso, claro. Si no hubieras estado alrededor de mí, yo no habría hecho nada. Y si tú no te acostaras con todas las mujeres, esto no habría sucedido. ¿Por qué querías estar con alguien más? Dime por qué buscaste otras mujeres. ¿Por qué engañas a tu esposo conmigo? ¿Qué sucede? Ahora obtendrás todo lo que mereces. Un segundo. No te puedes salir con tu cometido. Si yo caigo, entonces tú también lo harás. ¿O quieres volver a tu basurero? Mira, querido. Piensa en una solución. Anda, hazlo. Si se entera, sabes que ambos estaremos acabados. Él no debe enterarse. Amor. 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 Ya nos vamos Estoy comiendo Terminaste, anda Está bien, ya voy, suéltame Te dije que ya voy ¿Gusta algo más? No, muchas gracias Cuando mi papá trabajaba en la empresa de Altinia Prat Contrató a la hija de un amigo Se hizo asistente de su jefe Después un día su mamá fue a nuestra casa Y nos dijo que su hija había perdido un bebé que era del jefe Le pidió ayuda a mi papá Así que mi papá le llamó al jefe Y le dijo que corrigiera su error Y se casara con ella Pero no lo hizo Entonces mi papá renunció a su trabajo No podía trabajar con ese hombre sin honor ¿Qué pasará ahora, Ferjunde? Ogus corregirá su error, lo sé, Zetket ¿Qué pasará ahora, Ferjunde? Más de en el painter ¿Qué pasará ahora, Ferjunde? ¿Qué pasará ahora, Ferjunde? ¿Qué pasará ahora, Ferjunde? Papá, ¿estás bien? Alirriza Así es, ya vámonos No puedes, papá Tienes que descansar hasta que amanezca Te van a dar medicina, Alirriza Quiero irme a casa Está bien Pero debes descansar Iré a decirle al doctor Iré a decirle al doctor